Hola que tal amigos de youtube, en este video te voy a mostrar la aplicación Zbit para Android Aquí es necesario que te firmes con tu cuenta de Facebook para poder tener acceso a las descargas de tus canciones o playlists en tu terminal y los puedes escuchar sin tener conexión a internet, ya sea por datos o por wifi Cuando instalas esta aplicación lo primero que nos va a aparecer es este menú donde en la lupa podremos hacer la búsqueda ya sea por las canciones o bien por el artista como lo estoy haciendo en este instante, nos van a aparecer unos puntos del extremo derecho donde nos van a salir este menú emergente, donde podremos agregar la canción a nuestro playlist previamente creado Para crear un playlist simplemente escribes ahí el nombre del título del folder o como lo vas a identificar en este caso lo estoy poniendo ahí y le das en el botón verde que dice crear Una vez hecho eso ya tienes creado tu playlist totalmente vacío Y ya una vez hecho eso pues podrás agregar cuantas canciones gustes o mandes de las bibliotecas que existe en esta aplicación Ya sea puedes buscar por artista o puedes buscar por canción Aquí estoy haciendo otra prueba, vamos a buscar otro artista Aquí nos aparece pues el botón de seguirlo si es que así lo queremos O bien podemos descargar las canciones que nos aparecen en referencia a este artista Aquí vamos a agregar algunas cuantas Como puedes ver sale bastante material de este artista Simplemente le damos agregar al playlist, elegimos el playlist Y al ponerse la palomita indica que ya fue agregado Aquí vamos a agregarlo Estas son las opciones que nos aparece al presionar este botón Y aquí agregamos uno más a nuestro playlist Aquí en este icono como estás viendo una nube que aparece a la mitad está sincronizando Es decir, está descargando todas las canciones o melodías que hayas agregado a tu playlist Como puedes ver aquí lo que está haciendo es descargándolo a tu terminal En la área de opciones tú puedes elegir si quieres que estas canciones se descarguen en la memoria principal de tu teléfono O en la micro SD Por default está en la micro SD para no saturar tu terminal Pero si es conveniente que verifiques y cheques esta configuración Aquí simplemente hay que dejar que termine de sincronizar Para podernos desconectar de internet y escuchar las canciones Estas son las opciones que nos aparecen Aquí te voy a mostrar una guía rápida De lo que tenemos que hacer Que es conectarnos, bueno, registrarnos a través de nuestra cuenta de Facebook De ahí podemos buscar música También podemos descargar canciones para karaoke Y como te mencionaba, agregarlo a tu playlist Por default está activado la sincronización Pero lo puedes tú desactivar Si es que no quieres que descargue las canciones Ya una vez que hayas sincronizado Podrás escuchar las canciones en modo offline Es decir, sin tener una conexión a internet Que eso es lo atractivo de esta aplicación También podemos hacer búsqueda a través de géneros Ahí vienen bastantes géneros Balada pop, balada en inglés, blues Cumbias, dance, dance pop En fin, bastantes ritmos De los cuales podrás elegir muchas canciones Todas las que tú quieras A tu lista de canciones o favoritos O lo que se denomina el playlist Al elegir alguna categoría Pues nos va a mostrar todas las canciones De todos los artistas Aquí como puedes ver Estamos haciendo la búsqueda del grupo Bastille Y nos salen todas las canciones De esta agrupación Como puedes ver Ahí lo podemos agregar a nuestro playlist de prueba Al salir la palomita Indica que ya fue agregado En esta otra parte Te estoy mostrando Pues la instalación En un terminal Que tiene Android 4.4.2 Nos aparece el asistente De una manera un poco diferente Que es lo que quería yo mostrarte Al inicio Lo cual en la versión de Lollipop No me apareció Y este es el aspecto En esta versión de Android En si es similar Nos aparecen las mismas opciones Que en la edición anterior Y podemos hacer lo mismo Exactamente lo mismo Nada más que cambio aquí un poco La presentación Misma que te pongo en tu pantalla Para que pues Pues no te asustes Simplemente pues es una versión Yo creo diferente Para esta edición de Android La 4.4.2 En un Cobia Si te gustó mi video Dale manita arriba Compártelo Difúntelo entre tus amigos Únanse a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Si tienes alguna duda Sugerencia De algún tutorial Quieres que haga un tutorial Para tu equipo Con gusto Me lo puedes comentar En las redes sociales Que te pongo en pantalla Espero que tengas un buen día Buena tarde o buena noche Según sea el caso Y nos vemos Hasta el próximo video